¿Cuáles son los monumentos secuestres que hay en nuestro país? Vamos a referirnos brevemente al segundo de los monumentos secuestres que hay en nuestro país, que es el Monumento Belgrano, que también es un trabajo en colaboración de dos escultores. Uno, bueno, Carrier Velius y Manuel Santa Coloma, que es argentino pero vivió toda su vida en Francia. Vamos a encontrar que el ecuestre es de bronce, el pedestal también es de granito, como cada vez va a ser más frecuente en nuestros monumentos públicos. Y el caballo fue muy criticado en su momento. No vamos a encontrar que incluso un crítico de la época, Manuel Bilbao, señalaba la desproporción que había entre el caballo y la figura de Belgrano propiamente dicha. Entonces, el autor de la figura, que es francés, que va a ser luego también maestro de Rodin, va a tener un lenguaje propio del romanticismo. Veamos, perdón, me estoy yendo al revés. Veamos la figura de Belgrano que encontramos. Le damos también el caballo en una actitud expresiva. Y Belgrano, como creador de nuestra bandera, va a estar presentando la bandera como un homenaje, incluso frente a nuestra casa de gobierno. La base, el basamento, a partir del monumento a San Martín, los basamentos siempre van a ser de granito, que es un mineral, un material propio de nuestro país, de distintas localidades. Y la figura de la ecuestre, como suele ser en casi todos los casos, siempre es en bronce, dado el desafío frente a la gravedad que representaría una figura en piedra. Entonces, las esculturas ecuestres casi siempre son de bronce, vaciadas en bronce. Entonces, el monumento a Belgrano, que si lo describimos, como mencionamos que había sido cuestionada la proporción entre el caballo y la figura, cuestión que hoy no suele parecer que hubiera tenido un fin desafortunado. Pero eso es lo que se dijo en su época. El monumento a Belgrano también se presentó en un entorno, que es la Plaza de Mayo, que tuvo distintos cambios a lo largo del tiempo. El principal cambio que tuvo fue a fin del siglo XIX, cuando se demolió la recoba, y cuando se abrió luego la Plaza de Mayo y se reformuló la Casa Rosada. Pero el monumento ecuestre no sufrió modificaciones, y lo que podemos decir también, que en el momento que se inauguró, recientemente pude ver una imagen, un daguerrotipo, donde fue un gran acto público, un gran acto masivo, la inauguración del segundo monumento ecuestre que tuvo nuestro país, que fue el monumento a Manuel Belgrano. Gracias.